Y le digo, este es el síndrome de Sheffield-Devertal. Enfermedad por la congénita, le digo. Me mira con una cara de abel y me dice, sal de la casa, váyase, no lo quiero darme, nunca más. ¿Saben qué? Dios actúa en el momento que tú necesitas. No en el momento que tú quieres, sino en el momento que tú necesitas. Y eso es el gran mitando de vivir con Dios. Y entonces ustedes saben la historia, se meten los egipcios, ellos pasan el mar. Y fíjense que los egipcios, los egipcios no se asombran porque el mar se abre, sino que se asombran que ellos comienzan a empantanarse, a que las ruedas comienzan a meterse en el barrio y que no podían avanzar. Porque ahí dice, en el versículo 25, dice, y le quitó la rueda de los carnos Dios y la tornó grandemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea contra los egipcios. Y hermanos, ellos cuando ellos no pueden avanzar, ahí se dan cuenta. No es cuando se abre el mar rojo, sino cuando ellos no pueden avanzar y los realistas sí pueden avanzar. Porque cuando tú eres libre de Dios, tú avanzas. Y mientras los demás no pueden, mientras los demás se mueren con las dificultades y problemas, tú avanzas, tú avanzas y tú avanzas siempre mirando a Dios, siempre mirando a su salvación, siempre mirando a su justicia, siempre mirando lo que Dios puso delante de tus ojos, que es en la tuve y en la columna de fuego. Cuando tú te concentras en Dios, tú avanzas y los demás empiezan a darse cuenta que tú tienes un poder que ellos no tienen. Y así salvó Jehová que el día de Israel de la mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Ya Moisés los había visto, ahora ellos lo pueden comprobar con sus propios ojos. Y vio a Israel, aquel gran derecho que Jehová disputó contra los egipcios, y el pueblo temió a jugar y le creyeron a Jehová. Y a Moisés, su siervo. ¿Cuándo le? Hermanos, si no entendemos cómo funciona Dios, que está de frito. Le creyeron a Dios, y le creyeron a Moisés que jamás se defendió. Porque Dios, cuando pelea por ti, te pone en el lugar que tú tienes que estar. No en otro, sino en el lugar que tú mereces estar. Si tú te preocupas por ti mismo, terminás como los egipcios. Y termina diciendo lo siguiente. Y cantó Moisés, y los hijos de Israel, te canto y por Jehová. Y dijeron, cantaré eso a Jehová, porque ha magnificado grandemente. Jehová es mi fortaleza y mi canción. Me ha sido por salvación. Este es mi Dios, a este engrandeceré. Dios de mi Padre, a este ensalzaré. ¡Wow! ¡Wow! La salvación, la salvación es de Jehová, pertenece a Jehová. Y Jesús, el Cordero de Dios, es el único medio para obtenerla. Y por eso es digno de recibir la honra y la adoración. Nadie que no viva esta verdad puede cantar el canto de Moisés y del Cordero. Porque, ¿sabes qué? Faltan muy poco. Faltan muy poco. Faltan muy poco para poder cantar este mismo canto. Faltan muy poco, pero ¿sabes qué? Para poder cantarlo. Tú vas a tener que vivir esta experiencia primero. Vas a tener que sentirte libre en Dios. Tú tienes que haber pasado el Mar Rojo. Tú tienes que haber visto a los egipcios muertos. Tú tienes que haber sentido que Dios, en Dios podemos, porque Dios todo lo puede. Esa es la experiencia de los salvados. Esa es la experiencia del remanente. Esa es la experiencia de los adventistas del séptimo día. Si decimos que somos pueblo de Dios. Es por eso que el mensaje de hoy termina ya en la canada celestial. Y Marta va a cantar un canto. Un canto que a mí me estremece. Un canto que habla justamente de aquellos que cuando, por estar concentrados en Dios, van superando todo en la vida. Y que cuando viene Dios, Dios los empieza a levantar a uno de las tumbas, como he hablado. A otros del lugar donde están. A otros y los van ascendiendo. Y llegan al cielo y encuentran un cartel que dice bienvenidos. Bienvenidos a un pueblo que confió, un pueblo que fue libre en la tierra y por lo tanto puede ser libre por la eternidad. Mientras Marta canta, si alguno desea tomar esa decisión de ser libre de Dios y llevar a su familia también a ser libre de Dios, puede ir poniéndose de pie para después terminar con una palabra de oración. Delevemos nuestra mente a ese momento orgulloso del final. ¡Gracias! 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 Se abren y verán orantus a sus rubros, el mar, sus cautivos, devuelven por fin. Y junto a los vivos se elevan unidos, sí, como arena del mar, la simiente de Abraham. Y estos son los que vienen de gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Han pasado de la crucia a un julio eterno, son los salvos por la sangre de Jesús. ¡Gracias! 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 Gracias.